Música Si tu amor, si tu amor yo prefiero morir Que dejar de llamar a más Oh Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor yo prefiero morir Que dejar de llamar ¡Ah! ¡Esta la pasa señores! ¡Pero no te fijas en el carácter! ¡La dirección! ¡Música ¡Música Si supieras que a la altura Siento cuando me desmelo Si supieras que cantando La sola, la sola, me dice ¡Anda! Oh Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor yo prefiero morir Que dejar de llamar a más Oh Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor yo prefiero morir Que dejar de llamar ¡Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte la pasa señores! ¡Música ¡ Salgroria la vuelta a miami! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Palija la vuelta a miami! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Palija la vuelta a miami! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! ¡Hola, hola! ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, sí! 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 ¡Hola, sí!